Cuando me mueras, ¿cómo te agradecerías que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Por una mujer casada, dicen que voy a morir, mentiras no me hacen nada, si ella me quieren seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar, tu marido anda contando que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla, tu vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mi no me puede ver Después que no te vestía, ni te daba de comer A mi no me espante el sueño, ni me quieran espantar No te consoló tu dueño, yo te vengo a consolar Ahí nos vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas, no se puede vacilar Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se que hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una boquilla Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la brilla y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, y la gente la brilla Lo mejor es que la Chona, para la que la tiene Y la Chona se mueve, ahora y lo que le toque Y baila de todo, nunca tiene su traje Ritmo y sabor Dos doganos, vete Y échale, primo ¡Háganme suelo! ¡Háganme suelo! Venga, primo ¡Háganme suelo! ¡Pueso mi hijo! ¡Háganme suelo! Esta es la chona, mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Por la siena de todos los clíneos Y la chona se mueve Y la gente le dice Lo mejor que la chona Ahora la escoradilla Y la chona se mueve Ahora hay más que le toque Y yo bailé de todos los clíneos Y arriba yo, mi papá y la chona Despedida con mariachi Así lo pidió mi madre Con gusto entregó al eterno La vida que quiso darle Decía mi madre sonriendo Mi misión ya está cumplida El tiempo acorta mis pasos Para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos Que me den mi vida sonriendo Que me recuerden alegre Como yo en esta vida Padrecita, cuanta falta me haces Mi madre pidió un mariachi Con todo conocimiento Con todo conocimiento Vivir feliz en la tierra Y morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren Yo no quiero que me lloren Vivan su vida sin calma El luto se lleva adentro El luto se lleva adentro Se sepulta en el alma Ahí les dejó mi recuerdo La ley de Dios en francesa Aprendí algo aquí en la tierra Mis hijos fue mi riqueza Música Música Ya como estaban tres veces Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalén En Brolville y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola Nomás Jacinto Treviño De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los güeros me hicieron Los puños de la camisa Decía el sheriff Que se arrastraba de risa Y a mi fe mayor Como era un americano Ay que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros La droga salió de Durango A las dos o tres de la mañana Dos muchachas chulas llevaban Coca pura y también marihuana Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a Tijuana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaba Tal vez era respeto al momento Pero nunca se lo imaginaba Eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas La droga pasaba La gente que estaba de turno En aquella inspección de Nogales Por lo visto no era muy creyente Y enseguida empezó a preguntarles Que de dónde venían Que de dónde venían y que traían Dijo el jefe de los federales ¡Eso! Muy serenas contestan las monjas Vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que usted la trocan Son pesitos y leche de polvo Destinados pa' tus huerfanitos Y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escuche ese grito ¡Explode la razón! ¡Arriba! ¡Eso es! Gente de los federales Voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpas hermanita Pero quiero sacarme la espina Presiento que la leche en polvo Ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente Se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Vamos a cantar todas las razas todos juntos A ver cantando todos diciendo Una dijo me llamo Sor Juana La otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron en la habitua un tiempo Sacaron unas metralletas Y mataron a los generales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguro Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que vives allá en Sacramento A ver todos vamos a cantar esto que dice Y échale ahorita dice De Durango salieron dos monjas A las dos o tres de la mañana Un, dos, tres ¡Gracias! 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 Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes tener Ay que curvas, ay que curvas Ay que curvas, ay que curvas Ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando andaba entre las curvas No me agarraban los frenos Mejor me voy despacito Y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener Ay que curvas, ay que curvas Ay que curvas y yo sin frenos Ay que curvas, ay que curvas Ay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Entiéndeme primo, ya no sigas tomando Y al cabo ya no regresas La carretera tiene forma de mujer Con la tristeza que traigo Me basta para perderme Voy a empezar en el vicio Con una gran borrachera Tomando de día y de noche Licor hasta que me muera Que triste es amar de veras Y no ser correspondido Si la mujer que quieres con engaños te ha ofendido Es cuando se quiebra el alma y quieres no haber nacido Cuando se quiere a la abuela, a una mujer que es traidora El dolor nos cubre el alma y hasta el que más hombre llora Y luego acabar borrachos como yo me encuentro ahora Mujer que probó lo ajeno, ya no le busques orillas Porque si probó otros labios que van a cambiar es mentira Es más fácil ser infiel que amar bien en esta vida Si ya te tocó perder, juega el albur de tu vida Con dos cartas al destino, me aguantas o te retiras Y si decides quedarte Si, 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 la tamborera me gusta a mi Si, 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 porque es el ritmo de mi país Si, 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 la tamborera me gusta más Si, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Si, 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 la tamborera me gusta a mi Si, 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 porque es el ritmo de mi país Si, 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 la tamborera me gusta más Si, 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 porque es el ritmo de Panamá Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los colombianos les dedico mi canción Por eso yo canto con toda mi inspiración Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Pa' que la goce, negra Mi corazón se ha creído mi canción Lo que nos dedico mi canción Si, 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 si... Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Y a todos los mexicanos les dedico mi canción Si se habla de Michoacán, se habla con palabras grandes Será porque en esas tierras no hay ofrendes que sean cobardes A esos hombres de la sierra, lo mejor es no usar Hay otro, hay otro gobierno, quema muchos sembradíos Pero yo como si nada, no lo da sueño ni frío Dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna Van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna Pa' mandarla al extranjero, que los mueros la consuman El gobierno de Michoacán, ya sabe con quién se mete Con gallos bien aventados, y a Pachingan y Tepeque Para entrar a cualcomán, es de pensarlo dos veces Muy cerquita del aguaje, pasa un sancuro volando Al tozo que tienen miedo, saben que los han tumbado Nomás se oyen los rugidos, de los cuernos disparando Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos Aire como la violencia, vamos a invitar a mi hija Quiero agradecer a mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el señor Es el mejor padre, es mi mejor amigo Es como mi amor, con puro corazón Llevo muy presente, todos sus consejos Como caminar, siempre con humildad Pon la frente en alto, y vivir con respeto Como haría de suerte, mil gracias papá Estoy tan feliz, que ese hombre es mi padre Por nada del mundo, te voy a fallar Doy gracias a Dios, porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño, a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino, a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos sonreído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Y al menos de orgulloso, pasó su niñez Estoy tan feliz, que ese hombre es mi padre Por nada del mundo, te voy a fallar Por nada del mundo, te voy a fallar Doy gracias a Dios, porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por nada del mundo, te voy a fallar Gracias a Dios que te conocí, pues tú cambiaste mi destino, tú llegaste a mí En el justo momento que empezaba a morir, de soledad, de soledad Gracias a Dios que te conocí, pues tú cambiaste mi destino, cuando llegaste a mí Oh mi fiel compañera, en ti ser la primera, que me ayudo a ser feliz, a ser feliz Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura, pasión y dulzura y sincera amistad Porque ya no he encontrado en ti, por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera, mi amante sincera, te daré el corazón Música Porque para vivir feliz, se necesita tener un amor Encontrar comprensión y ternura, pasión y dulzura y sincera amistad Música Porque ya no he encontrado en ti, por eso mismo doy gracias a Dios Porque tú eres mi fiel compañera, mi amante sincera, te daré el corazón Música Música Tú me miras de ese modo Música Que me haces suspirar Música Cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso, por la paz que tú me das Música Amor Música Dependo cada día más de ti, mis sueños tienen alas y es por ti Música 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 Me parece hasta mentira, el sentirme tan feliz Música 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 Dicen que venían del sur, en un carro colorado, traían cien kilos de coca Música Música Los rinches de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba, un emigrante gritaba Que detuvieran el carro para que lo registraran Y que no se resistieran, porque si no los mataban Surgió un M-16 cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana, eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cheri, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro dirán del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno Dicen que eran del candel, otros que eran del altar Hasta por hoy dicen muchos que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los va a reclamar La verdad nunca se supo, nadie los va a reclamar La verdad nunca se supo, nadie los va a reclamar Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo, quisiera así brincar Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo, quisiera así brincar La ranita se mueve pa' allá y pa' acá Felicidades siempre en su probar La ranita se mueve pa' allá y pa' acá Felicidades siempre en su probar Siempre le alegra sin probar Cuando ella quiere pa' randear Siempre le alegra sin probar Cuando ella quiere pa' randear Música Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo, quisiera así brincar Como viene brincando la ranita Cada que yo bailo, quisiera así brincar La ranita se mueve pa' allá y pa' acá Felicidades siempre en su probar La ranita se mueve pa' allá y pa' acá Felicidades siempre en su probar Siempre le alegra sin probar Cuando ella quiere pa' randear Siempre le alegra sin probar Cuando ella quiere parrandear Siempre le alegra sin probar Cuando ella quiere parrandear Siempre le alegra sin probar Cuando ella quiere parrandear Siempre le alegra sin probar Cuando ella quiere parrandear Siempre le alegra sin probar Gracias por ver el video. 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 Si no saben, y 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